De acuerdo con declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sugirió que si México es sede de dicho mundial, lo mejor es que fuera sede compartida, pero no precisó con qué país, aunque por infraestructura y cercanía geográfica, lo más probable es que se trate de Estados Unidos. Sin embargo, el máximo dirigente de la FIFA recordó que será hasta el 2020 cuando se elija la sede de ese torneo. Además, señaló que si México cubre los requisitos que se darán a conocer próximamente, tiene posibilidades de organizar un tercer mundial. La decisión no se va a tomar mañana, vamos a iniciar un proceso, la decisión será en el 2020, las federaciones son las que tomarán la decisión, no el presidente de la FIFA. Vamos a tener tiempo de tomar esta decisión, sostuvo Infantino, en mesa redonda con medios mexicanos. FIFA tiene que ser responsable con los requisitos, quizás ahorita los requisitos son demasiados para un solo país, entonces estoy muy favorable a una coorganización, dijo, por lo que tendremos que esperar un poco para ver si solo es México quien organiza el mundial o tendremos que compartir la organización con los Estados Unidos.